Las fiestas se gozan a todo dar en uno por uno digital El ciclón de la salsa ya llegó Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no, 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 no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó y me dejó y me dejó, me dejó cositas, hay cosas muy bonitas Y el año que viene será mejor Uno por uno digital Mira que rico Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una linda suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una burra, una chiva muy blanquita, una yegua muy negrita y una bella suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y van valero y no por uno digital La gente sabrosa este año Mira va a gozar Sin parar Oye valero Me dejó una chiva Me dejó una chiva, una burra negra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó, y me dejó, y me dejó Me dejó cositas, cosas, cosas muy bonitas ¡Viva el año nuevo! Y el año que viene será mejor ¡Viva! ¡Viva el año nuevo! Gracias.